Gracias a todos por acompañarnos hoy a esta presentación, que para mí la presentación es casi una celebración. Y bueno, gracias a Aubino por desbordarnos este espacio tan bonito para hacer esta presentación. Gracias sobre todo a Becky y a Toni por confiar una vez más en mí como editora y en esta editorial. Bueno, Toni ha publicado ya cuatro libros, pero este es el primero que publicamos con Urano y el primero del que hacemos una presentación, cosa que es bastante extraña, ¿no? Ya tocaba, ¿no? Ya tocaba, ya tocaba. Y bueno, pues después de tantos años trabajando juntos y siendo testigo del talento que tienen tanto Becky como Toni, pues para mí es un orgullo haber repetido con vosotros tener un libro en Urano que para mí es como una entrada triunfal, ¿no? Tengo Antonio Rodríguez, tengo un libro precioso con fotografías de Becky Lauto y bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por después de tantos años seguir confiando. Ojalá tengan muchos libros más y podamos celebrarlos como hoy. Por eso os decía que he dicho libros, ¿no? Hay libros normales. Por eso os decía que para mí hoy es un día muy especial y un día de celebración. También quiero agradecer a José Orra, a Joyce, por el diseño tan bonito que ha puesto en este libro que yo creo que están conjugados los mejores ingredientes para que el libro no solo sea muy valioso a nivel de contenido, sino que a nivel de mis marchos también sea un regalo, ¿no? Que sea un libro precioso, ¿no? Sí, muy orgulloso. Antonio es uno de los grandes pioneros de cocina vegana en Europa, en nuestro país, es investigado incansable, creador de una marca de repostería lujo y vegana y ahora también maestro de escuela, ¿no? De cocina, eso. Maestro de escuela, de cocina. Bueno, bien, me imagino que tienes un montón de personas que han querido formarse contigo, tú estás divulgando tu conocimiento por todo el mundo, ¿no? Así que, pues tenerlo hoy aquí explicándonos cosas de su libro, pues es un privilegio. Así que todos los que queréis no me haces preguntas, pues que sepáis que os invitamos a hacerlo. Y bueno, yo creo que una de las grandes aportaciones de tu libro, no solamente es que convences a veganos y a no veganos, ¿no? Sino que además nos has mostrado que se puede hacer cocina vegana y al mismo tiempo que esté deliciosa, ¿no? Que esté muy rica. Yo, por ejemplo, no soy capaz de pensar en su pastel de zanahoria y no empezar a salivar, ¿no? Y recuerdo que cuando tenías el obrador cerca de donde yo vivía, pues cualquier celebración eran pasteles de zanahoria. Cuando yo, pues no soy vegana y consumía otro tipo de pasteles, ¿no? Y desde que probé el tuyo, pues era algo especial, ¿no? O por ejemplo, cuando traías al editorial Repostería, que los... ¿Alguna vez? Alguna vez, hace ya... Lo dejo. Pues yo recuerdo la cara... No has llegado, no has llegado. Y tenemos aquí, por ejemplo, a Rubén, que es un gran vía a lo tuyo vegano. Que lleva mal que ti, que te puedes hacer una utilidad. Bueno, pues esto, ¿no? Y yo recuerdo que cuando él traía sus postres y sus creaciones, la gente no se creía en la cocina que fueran veganos, que estuvieran hechos de esta manera, porque realmente eran deliciosos. Voy a dejar la palabra a Milantisto, que es su amigo, que quería decir unas palabras. Mira, Tony me pidió que pudiera dar unas palabras, lo conozco desde que era más o menos, tenía el pelo hasta aquí. Y era un chiquillo de 17 años, que lo único que quería era tocar que metal, escuchar música y hacer cosas de niños de 17 años. Pero un día estaba viendo un video de un concierto de Paul McCartney, de esos antiguos DVD cuando existían, que tenía que poner un disco para ver, imagina, lo como ahora. En los Buenos Tracks había un documental acerca de qué pasa en las granjas con animales, qué pasa con los animales antes de ser convertidos en comida. Y eso le abrió la cabeza y dijo, mira, tengo que hacer algo contradicto, esto no puede ser así. Yo soy el fundador de Animal Natural, hice una organización por defensa de los animales, donde él comenzó a trabajar, empezó a colaborar con nosotros. Eso hace mucho, mucho tiempo. Antes de que se pusiera a cocinar nada, yo comí su primer pastel de zanahoria, que no se parece nada a la actual, ¿ya? Pero imaginemos a ese chico de 17 años haciendo un pastel por primera vez como regalo, que no sabía, o sea, estaba sabroso, estaba dulce, tenía azúcar, pero no era lo que está haciendo ahora. Cualquier persona en ese momento deja de cocinar, pero lo que empezó a hacer a él, dijo, yo jamás he tomado leche, no he comido queso, no he tomado crema, pero no quiero consumir nada de origen animal, entonces simplemente, no es que voy a intentar, no voy a suplir nada, simplemente voy a hacer algo que esté sabroso, no usando ingredientes de origen animal. Ese fue el desafío, no fue, en más de una entrevista te he escuchado decir, como, yo no uso otra cosa en lugar de huevos, o hago otra cosa en lugar de crema. Nunca he usado crema, nunca he usado huevos, esto lo he usado siempre. Nunca he tuve que intentar, o sea, suplir algo que es lo que la mayoría de los tradicionales tienen que suplir. Pero luego le pregunté ayer, por este libro, porque he visto todos sus libros, lo he visto cocinar desde los 17 años, ¿por qué vegano y familia, haciendo que no estás casado, no tienes hijos, etcétera? Un poco en burla, porque tampoco tengo hijos, no estoy casado y nada. Pero luego le puse a pensar, su mamá cocina muy bien, mi mamá nunca cocinó muy bien, pero con toda la comida que comíamos en familia, sabía amor, más allá de lo sabroso o sofisticado que podía ser. Porque todos, yo pensé un poco machista, soy latinoamericano, entonces dije, claro, va a ser el reno a muchas madres, porque son las que cocinan la cocina de la familia. Hashtag feminismo, ¿no? No pensaba de esa manera. Pero evidentemente todos somos parte de una familia y todos hemos recibido el amor a través de la comida de nuestras madres, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Y yo tengo la fortuna de tenerlo como amigo y haber recibido su cariño y su amor a través de su comida. Eso, menos mal, porque miren las circunferencias de amor que tenemos. Bueno, es un maravilloso libro, es una maravillosa persona que ha sabido tratar no solamente el amor hacia los animales, el amor hacia las personas, y el amor hacia la eterna investigación para hacer mejores, más fáciles, más asequibles y más sabrosos productos. Pero sin las imágenes que tú le diste, eso pasaría solamente a historias que nos contaríamos todos, ¿no? Hemos probado algo alguna vez, muy sabroso, pero cuando lo podemos ver, y nosotros, ¡oh! salí, ¿verdad? Se completa el círculo. Entonces, este y todos los libros de Tony, así como la academia que ahora están dirigiendo, me parece un regalo fundamental para todos, no solamente los veganos, sino para todas las personas que nos gusta sentir amor y en lo que te conozco. Bueno, ¿qué cosa es que es mi director de marketing? Gracias, es un gran ser gigante, gigante estar aquí, por este año que llevamos desde 2010, desde 2010 ya hablando, Becky también, ya conocí en 2009, son 10 años ya, son muchos años, muchos años. Y es gracioso, para mí es muy gracioso que yo tenga ahora un cuarto libro. Cuatro, de los cuales además impreso, y tal, tenemos 11, impresos en otros idiomas. Yo creo que nunca he leído un libro en mi vida. No, no, no he leído, no, no había leído un libro en mi vida, ni uno. Bueno, creo que leí uno, y fue como lo más, no me costó, me era finito, la historia más calera de Puerto Vallejo. Me encantó. Pero bueno, para mí, ahora que soy profesor, o intento transmitir, no sé si llamar profesor, intento transmitir, no sé cómo decirlo, siempre digo lo mismo. A veces falla algo en la educación, en todos los oficios, en las escuelas, en todo, que es la pasión. Falta pasión, falta pasión para todo. Falta pasión para, es decir, si a mí, me acuerdo que mi hermana siempre decía, Toni, encuentro un libro que te guste, y si encuentras un libro que te gusta, te empezará a gustar leer. Yo pensaba, ¿qué coño hace el de esto? Porque hay gente que se gasta dinero en libros. Cuando hay, hay una idea en hacer, hacer música buena, porque no hace falta leer y dejarte, y sacarte la vista, ¿no? Esa es mi manera, ¿por qué? Porque al fin y al cabo nunca me había gustado un libro. Pero bueno, es lógico, ¿no? Entendía que mi hermana dijera eso, que esa fue la transmisión siempre que tuve desde casa, desde pequeñito. Pero claro, la realidad era que nunca había, nunca había cogido un libro en mi puñete la vida. Solo para cambiar los de mueble, los de mi hermana y poco más. Y claro, es gracioso, porque hace muchos años, te dije, un día sacaré un libro, algún día de cocina, y se rieron de mí. Con cariño, pero se rieron de mí. Hasta yo me reí, se rieron de mí. Y bueno, y gracias a Esther y a Becky, primero a Becky por confiar en mí, porque fue ya el culpable de todo. Y bueno, Esther, que ha sido parte, ¿no? Hemos hecho los cuatro libros juntos, y ha sido culpa de ella también, y hoy en día hay cuatro libros. Con los cuales, sobre todo para mí lo más importante de los cuatro libros es intentar hacer una comida más rica, más accesible. Como ha dicho mi amigo Pancho, sobre todo que sea muy rica, esa es la base. ¿Y qué quiero transmitir con este libro? Pues es que es... Fíjate en familia, no quiero transmitir que tengo hijos, aunque mucha gente lo crea, porque salen por aquí, me parece. No. Lo que, bueno, queremos... Encima, Fernando... ¿Es sobrino? Sí, sí, son mis sobrinos, ¿eh? Fernando es pequeño, parece mi hijo, y se parece a mí, y ya no se permite, y casi yo, con tu hermana, nada, nada, gracias. Se parece mucho a mí. Lo que hice con las mentiras es eso, ¿no? Es... Sobre todo que... Yo soy vegano-política. Me hice vegano-política, lo único que me importaba, es decir, lo que más me importaba son los animales. Punto. Es decir... ¿Y qué sucedió? Bueno, pues, no comía ni una verdura, solo comía carne, y dije, tipo, que comía verdura, ¿no? Pero me hice vegetariano, y comía, pues, mucha tortilla, comía tortilla, tortillas, y más tortillas, y no comía nada más, ¿cómo? No, queso yo no, ya sabes que queso nunca me ha gustado. No, no, queso nada, solo tortilla. Y yo dije, y hice vegano, por culpa de una de Pancho, me hice vegano. Y ahora, ¿qué hago? No, 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 es un punaxe. No, el acoliflor. No, el acoliflor. No, las cebollas, el tomate, la pastada, de la lenteja, digo, ¿qué hice? Coño, algo. Pero es un problema mío, porque nunca puedo decir que has sido por culpa, mi madre. Nunca en la vida. Mi madre siempre me decía, como comas calza de verduras, delincante, a cáncer te vas a morir joven. Eso me decía mi madre. Ah, coño, mi madre, afortunadamente, pues, nunca ha comido mucha carne, ¿no? Siempre ha intentado cuidarse dentro de la información que ha tenido. Y dije, pues bueno, me pensé que hay que usar todo. Iba probando. ¿Qué sucedía? Iba probando la coliflor. No olvidaré. Fui al MAO. ¿Lo conocéis? Probé la coliflor frita. Es como un libro. Tienes que encontrar algo que te guste y, si te gusta, te enganchará. La coliflor igual, si no la cocinas bien, pues es normal que si el vino durante tres horas la coliflor, está pocha, el sabor está en el agua, ese olor que hay en toda la casa, que a mí me encanta porque digo que bien huele, es como un queso, ¿no? Que bien huele, me huele a matices. Sabes que va a estar bueno. Puedo la coliflor igual. Probé la coliflor frita y me enamoré la coliflor. Probé el aguacate y dije, que bueno está. Y así probando todo. Todo fue cambiando a raíz de que lo iba probando con ganas. Y sobre todo, que estaba bien cocinado. Pues es muy sencillo. Miren ahí está Gundicha, o Gundi. Un monstruo de la cocina, pero un monstruo, monstruo. Y con él de subir un montón de productos. Muy raro, la verdad, que la verdad. Todo lo que era cocina india, sobre todo, era hace... ¿Cuántos años? 23. Hace 16 años. 16 años era algo raro aquí. Había algo en el centro, pero era muy raro. Entonces, claro. Y todo lo que probaba, todo lo que empezaba cocinado, lo probaba fuera, empezaba a estar bueno. Ya no era espinaca hervida así, fea, con un color feo, coliflor fea, brócoli feo. No, las cosas tenían mejor pinta y sobre todo mejor sabor. Entonces, claro. Para mí eso es lo que quiero transmitir aquí. Hay recetas muy sencillas, muy fáciles de hacer. Con ingredientes muy sencillos. Unas lentezas, ¿vale? Como hay cosas más complicadas. ¿Te quieres hacer tu panda? Te puedes hacer un panda porque es bueno. ¿Te quieres hacer postres? Hay muchos postres. Y la clave para mí es que sea un libro muy accesible. Nosotros tenemos una escuela. Sara, mi pareja y yo. Tenemos la escuela. No tenemos nada más, por eso trabajamos ahí. Y... ¿Qué tiempo tenemos para comer? Nada, nada. Poco, muy poco. Y claro, ¿qué es el cerebro? Acabamos cocinando muy rico. Bueno, acabamos. Acaba cocinando muy rico, ¿no? Me voy a dejar flores. Acaba cocinando muy rico con cosas muy, con ingredientes muy sencillos. Hablábamos de ir a un supermercado normal al lado, que no tenemos tiempo. Y compramos cuatro cosas básicas. Y la gente siempre me dice, ¿tú qué comis? ¿Qué comiste? ¿Tú eres vegano? Tú siempre comes lo mismo. Yo no me acuerdo cuando comía carne. Yo siempre comía pechuga o lomo con patatas y huevo. Esa era mi comida cada día. Pero no mía. Mis amigos, igual. Mi ambiente, yo trabajaba en la obra y todo mi ambiente era ese. ¿Qué comemos? Pues carne, bistec, pechuga, pollo, algo de pescado. Porque yo no comía pescado. Con patatas y huevo. No hay más. No había verdad. Verdura. La verdura. Yo como verdura. Podía verde con patatas una vez a la semana. Hombre, eso no es verdura. ¿Vale? Eso no es verdura. Entonces, claro. Nosotros al final comimos... Yo no sé qué. Hoy sí que sé que he comido porque me acuerdo. Pero no nos acordamos nunca que hemos comido el día anterior. Comimos tan variado. Comimos muy sencillo y tan variado. Y sobre todo comemos muy rico. Gracias a Sara, que si te hayan hecho un monstruo en la cocina. Comemos tan variado que yo tengo ganas de comer todo el día. Ese es mi problema. Siempre tenemos ganas de comer. Y si está rico, lo bueno, yo siempre lo digo. Esto más lo dije a Julio un día. Julio, una de las cosas, uno posiblemente de los problemas que muchos nutricionistas tienen es que hablan de salud. Yo siempre hablo mucho de salud. Aunque venga postres. Claro, hablan de salud, pero el aspecto de la comida no es rico, no es apetecible. Obviamente no se hablan de hacer unas fotos como Becky Latton, que es como el Messi de la fotografía, ¿no? O Messi sería el Becky Latton del fútbol, ¿vale? Si no, la clave es que sea rico y apetecible. Si no lo hacemos rico y apetecible, la gente no va a comer sano cada día. Un postre o unas patatas fritas siempre entran a la gente. Siempre entran. Porque el que ha dicho que el postre tenga una mala pinta, la gente sabe que es dulce o pues ha frito. Y la gente se lo come. Es que se lo come. Es así, ¿eh? Tristemente es así. Pues de lo que se trata es, siempre lo digo, es que lo que hagamos tenga muy buena pinta. Pero si al final no tiene buena pinta, desgraciadamente no vamos a convencer a la gente que dice es que la coliflor... ¿A quién no le gusta la coliflor? ¿Quién no? Venga, va. No me lo creo. ¿A todos os gusta la coliflor? Sí. El brócoli. ¿A quién no le gusta? Sí. Sí. ¿Te gusta el brócoli o no te gusta? Sí. Este niño sabe. Este niño lo sabe. Pero aquí hay un niño, a mí que no le gusta el brócoli. Y si no se le meto brócoli en su boca, es que sí te lo muevo. Claro, obviamente, no sé tú, ¿no? Pero claro, si estamos acostumbrados a los típicos, ¿no? Y yo, es que mi madre hace brócoli, pues sí. Yo vuelvo y me da mucho asco. A mí me parece terrible. Claro, yo se lo he hecho al perro. Yo hacía eso con las judías verdes. Mi madre, que está... Por favor, por lo menos, porque no ha venido. Yo cogía las judías verdes que hacía mi madre, que mi madre cocina como dioses, que es una pasada. Pero las judías verdes son a la española. ¿Qué es? Tres cuartos... No, tres cuartos, era, no. Treinta horas copiendo la verdura, ¿vale? Tres cuartos en agua y se siente esa juguera ultra fibrosa. O sea, mi madre tiene unas lentejas y unas aguchonas que da miedo. Y claro, yo tenía mi madre y por suerte se iba a la cocina. Yo le daba al perro, cogía servietas, rellenaba las servietas, las tiraba por el balcón. Bueno, unas cosas, las metía bajo el sofá. Unas cosas terribles. Pero es que es lógico, es normal que los niños no quieran comer verdura, desgraciadamente. Por eso. ¿Por qué, por qué? Primero, no huele bien. Segundo, están fibrosas. Tercero, no están ricas. Vamos a darle algo de vidilla, ¿no? Yo conozco a muchos niños que son pequeños y coen mucha verdura. Claro, ¿por qué comen verdura? Que los padres, pues, cocinan. Cocinan rico. Y no hablo de cocinar tan especial. No hace falta cocinar muy especial. Nosotros, ¿qué especial cocinamos? Nada. Bueno, ¿ves? Bueno, ¿ves? Pero... Es que los frutos han picado. Sí, pero nos gusta pasarnos horas cocinando. Pero al final, ¿qué hacemos? Son muy básicos. Con ingredientes muy básicos, con ingredientes muy accesibles. Y acabo de... Tomate, hacer hierbas, alubias, garbanzos, legumbres, cereales... Y de ahí no sabíamos, ¿no? No te voy a decir, a ver, si tú eres vegano, tú te haces tu sitán. Yo no como sitán nunca. O que llego a cursos de sitán. Eh... Es raro que haya algo raro en casa. Y aquí acabo. Lo que hacemos, a lo que me refiero, es que comemos con ingredientes muy sencillos. Porque ese es nuestro día a día. Porque ese es el día a día de todos. O no. O alguien aquí es millonario. Y tienen congelo y... No sé. Entonces, lo que quería transmitir era eso. Para mí es muy sencillo. Tanto aquí, como ingredientes veganas... Al fin y al cabo, el libro de hamburguesas e iguanas... En hamburguesas veganas pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué quería hacer? Bueno, pues se pueden hacer hamburguesas muy ricas. Muy golosas. Muy guarnas, obviamente. Son hamburguesas, señores. No estamos haciendo... No estamos haciendo algo... Algo nutritivo. Puede ser nutritivo, sí. Pero... Es el momento de capricho. Y lo que quiero es... Acercar, ¿no? Que digas, bueno... Con ingredientes básicos, sí. Y si te quieres complicar... Pues... Te vas a loquería... Compa el siguiente raro. Si haces algo más especial. Pues esto es lo que afortunadamente creo que vais a encontrar aquí. Y sobre todo, para mí lo más importante de este libro... Aparte que... Que es muy bonito. Vale. Es que... Hay... Muchos postres. Muchísimos postres. Y esto yo siempre lo digo. Yo soy pastelero. Tengo una escuela donde mayoritariamente hacemos... Pastelería. Mayoritariamente. Y siempre me digo que... Aunque veáis muchos postres aquí. Muchísimos. Tened claro que un postre no es algo. Ni nutritivo. Ni sano. Ni para el día a día. ¿Vale? Porque... He visto una reseña. Que ahora no viene el libro. Pero me hace gracia porque... Decía algo de... ¿Qué te decía? La reseña que había... El libro. De que bueno, hay que recalcar que... Que había aceite y girasol. Que hay que cambiar aceite y girasol. Señores. No solo hay aceite y girasol. Hay azúcar. En los postres. Y hay margarina. Bueno. Es que una margarina no es... Es el monstruo que la gente cree. Una margarina se puede hacer de muchas otras maneras. Pero señores. Es un postre. ¿Vale? Es decir. Por mucho que yo cambie el azúcar. Da igual el de azúcar. Por otro tipo de azúcar. El silope. No deja de ser una bomba. Por mucho que yo cambie el aceite. No deja de ser... Para la margarina. No deja de ser una bomba. Es el monstruo. Para mí. La clave es este libro. Los postres. Yo sobre todo. Que para un momento especial. Porque todos tenemos... Todos tenemos hijos. Yo no. Todos tenemos hijos. Todos tenemos sobrinos. Todos tenemos familia. Todos tenemos... Yo mismo. ¿Qué quiere comer? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues... Quiero comer un postre rico. Con ingredientes. Hay cosas más complicadas y cosas más sencillas. Pero sobre todo por... Que si queremos disfrutar de ese momento. Comiendo un postre rico. Podemos hacerlo también. ¿Vale? Eso teniendo en cuenta. Señores. Aquí en el... Hay un pastelero por ahí. Hay... Hay otros chicos que han enseñado un pastelero. Que vienen de la forma. Y siempre lo digo. Pastelería es un capricho. Y para mí este... En este caso. En este libro. Tengamos claro que... Toda la pastelera que veáis. Para que no se asustéis cuando lo veáis. Lo que quiero transmitir es... Que tengáis el conocimiento. No que comáis un postre cada día. ¿Vale? Al igual que hay una burguesa. Hay una burguesa o hay... Hay algo frito. Además. Hay unas cuantas cosas fritas. Hace tiempo ya no me acuerdo. Pero bueno. No hay nada. Porque nos gusta comer frito también. ¿Sí o no? ¿Se puede comer frito o no? Sí. Vale. Hay... Hay... Pero lo que quiero decir es... La clave es que... Disfrutemos. Que no solo sea para día a día. Sino que... Que tengáis un libro también para... Disfrutar una festividad. Que tengáis un libro para... Disfrutar un picnic. Para hacer una hamburguesa. No hay nada más divertido que estar con amigos... Y poder hacer una hamburguesa. Entonces... Lo que quiero es... Que todo... Que sea un libro... Muy accesible... Para todos. Para vuestro día a día. Y que sea muy festivo. Y sobre todo... Dar las gracias a Esther... Por... Por... Por darme la oportunidad de... Y tener... Cuarto libro. Al Pancho... Por... Por muchos años de... De... De amistad. Y enemistad. Por... Muchos años. Por aguantarme. Por... Pobrecito. Se comió cada... Hablando más. Siente decir una palabra. Mierda. Se comió. No. No, pero eso estaba bueno. Ese pastor estaba bueno. Menos. Pobrecito. Se comía cada cosa. Vale. Sara. Por aguantarme cada día. Porque... Bueno. Me acabó el libro. Lo hemos hecho... Casi en conjunto. Casi. Pobrecita. La línea explotada. Ni habéis visto más bien. Ni habéis visto fotos haciendo pasta. Y... Y Becky. Que voy a decir Becky. Si es que... La adoro. La adoro la Becky. Y quien trabaja con Becky. Quien conozca Becky. Y aparte su trabajo sabe que es... Es terapia. Estar con ella. En el estudio de fotografía. Así que muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Por venir. Sobre todo. Vamos a hacer ahora un poco de... Posterioro por Showbooking. Que me gustaría daros a degustar. Unas cuantas cosas. Si tenéis hambre. ¿Tenéis hambre? Maísa. Sí. Segura. Bueno. ¿Qué hemos preparado? Quiero enseñaros como... Lo fácil que es hacer una burguesa. Muy fácil. Y digo una burguesa. Porque... La vamos a hacer... Muy rápida. Con ingredientes sanos. Y muy accesibles. Cuando la gente me dice... No. 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 Que... Ingredientes básicos. ¿Vale? Muy básicos. Una burguesa y un paté. Punto. Porque siempre a mí. Lo que pasa es que... ¿de qué comen? Yo sólo como hummus. Perdón. Yo sólo como hummus. Porque yo como. Nosotros comemos hummus cada día. ¿Vale? Pero... ¿De qué como hummus? Coges el lupus y te lo cambias a tu gusto, como te dé la gana. Es que se puede jugar tanto. Y bueno, eso es lo que quiero hacer. Vamos a serviros un paté de maíz y tomillo. Vamos a serviros una hamburguesita. Creo que somos bastantes, ¿no? Pero si no, os peleáis, ¿vale? Sosotro que no haya sangre aquí, que no quiero limiarla. Y si no os gusta, tiráis la vasota. Y después, hemos preparado el panecillo a la hamburguesa. Un panecillo, un ríos, con aceite de oliva. Vale, querimos el país del aceite, por favor. Aunque digan por ahí, es que hay margarina, señor. Yo soy el, la persona, yo voy a hablar con el gobierno de España para ver si me contratan para proporcionar aceite de oliva. Pues soy aquí el número 4 en proporcionar aceite de oliva. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos, hemos traído, hemos traído unos cuantos dulces que no vamos a deciros porque sabéis que lo probáis. Siempre lo digo, siempre lo diré. No me canso de decirlo, un dulce es un cabricho. No sabéis ustedes por lo que veáis aquí. Disfrutad de estos dulces, disfrutad de estos dulces que estamos haciendo aquí, que hemos traído para nosotros. Porque no lo tenemos en ningún sitio, así que aprovechad el momento. Y gracias por venir, voy a cocinar un poquito. Vamos a cocinar un poquito. Bueno, os presento a Sara, mi pareja, mi socia. Mi pobrecita, vale, porque me aguanta a mí, tiene que tenerla que montarme. Y va a ser, nuestra ayudante va a ser todo. Pues somos todo, hacemos todo. A mí cuando me dicen, bueno, es que tú ya estás montando el dólar, te robas los libros en una escuela. Sí, claro, que se monta en el dólar, ¿vale? Entonces nosotros tenemos siempre un montón de gente haciendo todo. Nos limpiamos casa. No hacemos nada, nos contratamos todos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Por eso vamos a aplicar nosotros. También quería dar las gracias a Cris y a las estudiantes de la escuela, que están ahí estornidas. Son muy lindas. Cris trabaja con nosotros. Las chicas, Paulina, Olga y Verónica, no están rojas, no se han puesto rojas. Es que han ido a la playa, ¿vale? Unos trabajan y otros van a la playa. Así que empezamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un paré muy sencillo, muy fácil. ¿Se me escucha bien o no? Hola, hola, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Venga, es muy fácil, ¿vale? Empezamos con el paré porque es el entrante y es lo primero que vais a probar. ¿Qué tenemos? Vale, para el paré, señoras y señores, ¿qué tenemos? Vamos a hacer un hummus al final, ¿no? Bueno, casi, ¿no? Pues tendré alguna manera. Es una carita. ¿Qué tenemos? Maíz, garbanzos, acecha de oliva, taini, agua, sal. O podemos poner también, no porque antes de aquí, Isabel, sino porque somos unos charrados de esa salsa, yo creo que aquí la podéis encontrar, ¿vale? Aunque este bote es mío, este bote de un litro, ¿cuánto eres, Isabel? 800 estén. Esto es para ti, ¿eh? Para lo que no has esperado. Bueno, pues, no os jodeis, ¿vale? Así que... No, este, es, esa salsa es como una, para que entendáis de alguna manera, por si no la conocéis, es una salsa de soja y de otro clavín. ¿Vale? Es, esto se lo echamos a todo, nos bañamos con yo también, ¿vale? Es una pasada. Esta base es nuestra sal. Lo podéis encontrar aquí por el bote pequeño, que nadie me lo toque, ¿vale? Y le podemos poner cualquier hierba, cualquier hierba. ¿Cuál es la clave aquí, en este paté? Vamos a pinturar un garbanzo, un poco de taini, lo voy a hacer a ojo, para los paseros que estéis aquí o a la gente que venga a los ojos míos y digan, oye, si tú besas todo, sí, lo sé, oye, ¿vale? Hoy, hoy no, pero lo que hemos hecho ahí sí que está todo exacto, ¿vale? Tenemos agua, maíz y el yondú, ¿vale? Y a veréis qué cosa más sencilla. Cogemos una sartén. Pó alto. Le damos calorcito bueno. Maíz cocido. Más que nada porque es aquí donde está la gracia, ¿vale? En el maíz cocido, en el maíz bien salteado. Si os fijáis, no deja de ser un hummus, ¿vale? Un hummus donde vamos a añadir alguna hierba y le vamos a añadir maíz. Pero es que si lo probáis, cambia completamente. Bueno, es que esto no cabe a hummus, ¿ya? Entonces, fijaos cómo podemos jugar con una misma base, con... Algo muy sencillo lo cambiamos y cambia completamente, ¿vale? ¿Algún te guía con la sala? ¿Fuera? No, no, qué va, el broma, el broma, el broma, el broma. Ah, bueno. Pues entonces, ¿me tiene el gluten chicas? ¿Todo? ¿Vale? Nada, te preocupes. El paté, el paté, el sésamo, 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 el sésamo. Lo único que yo pienso es que soy intolerante. ¿Cómo va esto? Vale, tostamos bien. La clave de este paté es que esté bien tostado. Si se tosta bien, es donde se va a encontrar el saborcito rico. Si no tostamos bien, si no se toda bien el maíz, va a ser dulce. Lo único que vamos a hacer es que a nuestro paté va a tener un sabor dulce. ¡Sí! Vale, este maíz no va bien para esto, ¿vale? Siempre usamos maíz de mazorca. Bueno, imaginaoslo, ¿vale? Siempre usamos el maíz, lo que es el maíz de la mazorca. Compramos la mazorca, cortamos, arrancamos todo lo que es el maíz, el grano, lo he cocido, y no manté que se flora perfectamente y no salta. Puede saltar un poquito, pero no salta apenas, ¿vale? Pero no lo vamos a imaginar. Lo vais a probar. Es importante, si el maíz no está bien cocido, ¿qué le sucede? Sabe a dulce, de verdad. Sabe a ese comido un hummus o un paté de garbanzos que está dulce. ¿Vale? Entonces, ¿cómo potenciamos el maíz? Sancionándolo mucho, que esté bien doradito. Que tenga una capa de, ¿cómo se llama en catalán? No me acuerdo. Un russallat. Un russallat, ¿no? Un russallat, un russallat. Un russallat. Es que no lo estoy ya, oye, estoy incitinando más. Un russallat, ¿vale? Un russallat que le da ese saborcito. En una maella, en una filé, igual, un russallat que tiene ahí, ¿qué le da? No me digas si no te gusta el sucarrat. Ah, vale, ¿ves? Pues es lo que da el puntito, no que esté quemado, ¿eh? Pero sí que esté bien tostado. Porque ahí es donde potenciamos bien el sabor, ¿vale? Para que haya maíz y tomillo. Si no, recordadlo, si no está bien tostado el maíz, saldrá dulce. ¿Qué vamos a hacer? Cogemos una jarra, cogemos unos garbanzos, que los hemos cogido especialmente para vosotros hoy. No, cogemos unos garbanzos ya cogidos, ¿vale? Limpiamos, echamos un punto de agua y listo. Cogemos un chalo de aceite. ¿Te queréis venir a cocinar? ¿Te queréis venir a cocinar o no? ¡Oh, qué vergüenza! Tú sí, tú tienes cara de que te queréis venir a cocinar. ¡No jodió nada, eh! ¿Sí? ¿Cómo me conociste a la madre? No vayas. No vayas. Cogemos a Ini. Venga, va. ¡Venga, va! Me encantan los niños de los demás, ¿eh? Son muy divertidos los niños, ¿no? Y por eso salen mis sobrinos, obviamente porque pega con el libro y porque los adoro. Me encanta estar con ellos. Lo poco que los veo, menos mal que está mi prima de mis aquí, que sí que se lo curra más. Lo que a las que está jubilada es que no hace nada. ¿Para quién se queda el rebañón a las seis? Para sacar al perro, ¿vale? Vale, echamos un chorrito de yandu. ¡Yandu! A ver si lo conoce y si no lo conoce. Echamos el maíz. Maíz rincos calitos, ¿vale? No esto. ¿Y aquí qué le podemos echar? Cualquier hierba. Romero, tomillo. ¿A quién no le gusta el cilantro? Cilantro, cilantro. ¿A quién no le gusta? ¿No te gusta? Bien, menos. Bien, menos. Bien, menos. No. ¿Y eso es la vaina mexicana que no te gusta el cilantro? Podría gustar. Si no, me acuerdo. No tenemos cilantro, tenéis suerte, ¿eh? Tenéis mucha suerte. Pero, cilantro, le pega. ¿A quién te gusta el cilantro? ¿A quién le gusta el cilantro? ¿A quién le gusta el cilantro? No, no, no. Es decir, le podemos poner cualquier hierba, albahaca, pirando. Yo le voy a poner albahaca mismo. ¿A quién no le gusta albahaca? ¿A quién no? Que no es mal, porque ya está cabreando, ¿eh? ¿A ti? ¿Por qué? Le gusta a Paolo. Paolo tiene ganas de gustar albahaca. ¿No le gusta albahaca? No, no es malo. Bueno, le ponemos unas hojitas de albahaca. Es que es como otro lugar, ¿no? Estábamos en el coche y dicho, había una frutería, no, una frutería, no, una, ¿qué era? Una tienda de flores. Le digo, mira, mira, albahaca, una maceta de albahaca, sí, y ella dice, sí, sí, la he visto. ¿Sabes? Es como, si os gusta la albahaca, tener una maceta de albahaca es mejor que tener 500.000 euros en tu cuenta. No sé, yo los tengo y no los trituró como la albahaca, ¿vale? Trituramos. Tomillo, romero, cilantro, cilantro, por favor, cilantro, ¿vale? Albahaca, cualquier hierba, cualquier hierba le viene, genial. Sobre todo que sean hierbas frescas, ¿vale? Si no, tienes garbanzo. Es que lo típico, ¿cómo tienes que no tengo garbanzo? Lentejas, alubias. Pero lo que quiero transmitiros es lo fácil que es, lo fácil que es hacer un puñetero paté, ¿vale? Un paté sencillo y muy rico. ¿Está rico, no? Sí, como un coche. Fijaos, en un momento lo he triturado. Y encima a mí, yo me acuerdo cuando era pequeño, sucedió una cosa. Y es que, es que yo lo pienso, digo, qué tonto, qué tonto, qué tonto sigo. Mi prima me decía, es que era lo que me decía, la nocilla, que sería pescado. ¿Era chocolate de pescado? Chocolate de pescado. Y yo me ponía a llorar, negro. Y yo era tan mal comiendo. Yo vi a un yogur, yo vi a un yogur con un tropezón. Ay, la fruta, parecía que me estaba, me iba a morir. Yo pensaba, la lenteja sin colgar un poquito de cebolla, un trocito de cualquier cosa, me moría. Y ahora no había nada mejor que sentir grumos en el paladar. ¿Os gusta los grumos o no? Sí. ¿A quién no le gustan los grumos? Claro. Entonces, fijaos, así de sencillo. ¿Cuánto tardaba en hacer un paté? Cinco, ¿y por qué ir hablando? ¿Nadamos un minuto? Si no, podéis entrar a la vista de la mejor saludable que hace, aquí lo tenemos, que hace vídeos de cuántos son tus vídeos. ¿Un minuto, no? ¿Tres segundos? No, no, no. En Instagram. Un minuto, ¿no? En un minuto te hace de todo, ¿vale? Entonces, la cuestión es, fijaos los pacientes que se hacen paté rico, sencillo, con ingredientes muy accesibles, ¿vale? Entonces, no me digáis, Toni, es que quiero ser vegana y no sé qué cocinar, no sé qué ingredientes usar. No tengo una dispensa como tú la tienes. Amor, ¿qué tenemos en casa? Creo que lo único que hay en casa son los quesos de seafood y un poco más. Y gatos. Es lo único que hay, no hay nada más. ¿Y si alguien quiere probarlo? Ese paté es lo mismo que hemos hecho aquí, lo único que pede con albaca con tomillo. ¿Lo habéis probado o no? ¿Sencillo? Muy sencillo, ¿verdad? ¿Sencillo o no? Vale, ahora viene lo complicado. ¿Una planta? Yo no pongo la planta, ¿eh? No pongáis la planta, ¿vale? No la pongáis. No, podéis poner lo que quieras. Yo siempre soy de, eso es importante, la atención, la pregunta que me ha dicho. ¿Puedes poner maria? Sí. Yo, por ejemplo, os quiero que sepa, a maíz y tomillo, no quiero ponerme un mix de hierbas. Sí, si quiero que sea una mezcla, ¿vale? Pero si quiero que el sabor, lo que me dominas el tomillo, ponemos ahí tomillo a cascoborro. Sobre todo, muy importante, recordad que os digo, la albaca nunca sepa. Esto, esta hoja nunca la compréis seca. Es la peor cosa que hay en el mundo. Es peor que una persona que no le gusta el cilantro. ¿Vale? La albahaca seca. La albahaca tiene que ser fresca. La cocinamos, la... Por ejemplo, lo que quenamos. Pero la albahaca fresca, por favor. Es decir, el tomillo seco, ningún problema. El tomillo seco, ningún problema. Pero la albahaca fresca. ¿Hay alguna que esté mejor seca que... Sí, cambia. El orégano, por ejemplo. El orégano no está mejor, es diferente. Mi madre siempre tiene orégano. No, mi madre. Siempre tiene orégano. Y... Y es totalmente diferente, por favor. Del orégano fresco a seco. ¿Vale? Pero la albahaca seca. Claro que cambia. A mal. ¿Vale? Sí, ¿no? ¿De hecho? Mira, no, no. Para darle albahaca. Es que ella es italiana. Entonces, si no hay albahaca... En nuestra cocina, nos cabreamos. Siempre dice... Pues que voy a comprar y hay albahaca en este millitero país. Y esto va a dar un segundo. Vale. ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 ¿Qué tenemos? Ese cracker era sin gluten, por si había un telíaco preferido que haya... Crackers sin gluten. ¿Vale? Eh... No. No como el gluten. No como el todo. No sea regalo. No como el todo. ¿Qué tengo aquí? Tengo lentejas de bote cocidas. No me complico. Obviamente, cuando yo las empiezo de lentejas, pongo las lentejas en remojo. Porque, por cierto, dicen que hay una lenteja que hace años que no más como. Las empiezo en remojo. Y las hiero, poco a poco, con su tomatito, con los glúpses que antes no hay que aplastar. Ahora los guardos, ¿vale? Y ahora los dejo en que la antena ya no hay que poner ni chiquititos. Y yo sigo los cuesta poco a poco. Por eso si quieres hacer un paté, si quieres hacer una hamburguesa para un amigo, para una pieza en el momento, cojo unas lentejas cocidas de bote. Muy sencilla. Cogemos las lentejas. ¿A quién no le gusta el topo humado? ¿A quién no le gusta el topo humado? ¿Sí o no? ¿A quién no ha probado el topo humado? ¿Prima, has toado el topo humado? ¿No? 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 ¿Hacen de verdad? ¿Me hacen servir la sangre? ¿No han probado mucha gente el topo humado? Bien. Ahí tenéis una escantería llena de topos humados. ¿Vale? Cogemos el topo. Venga, para adentro. Para adentro. Así, sencillo. ¿Vale? ¿Qué podríamos ponerle? Podríamos ponerle... Albaaca. ¿Vale? Pilantro. Cualquier cosa que sea rica. Albaaca seca. No. ¿Vale? Ponemos tomillo. Romero. Los tallos. Los tallos. Los tallos. Los tallos. Para luego. Un panillo. Los tallos no te lo recomiendo. ¿Vale? Así que cogemos la placa. Ahí, a casco. ¿Vale? Sin miedo. Ya. ¿Qué hacemos? Tenemos copos de avena. ¿Qué es lo que nos hace el copo de avena? ¿Qué hacemos? ¿A quién ha hecho alguna cena hamburguesa vegana? ¿Quién no? Es muy fácil. Fijaos. Tengo estos ingredientes. Le ponemos un lisito de... Si queréis ajo. Aquí no le gusta el ajo. No quiero que levante la sangre. Me hierve la sangre, ¿vale? Es que no me tienes que hacer esto. El ajo. Le ponemos un ajo un poquito doradito. Para que no se nos repita después el aliento ahí. Y tengamos que besar o saludar. ¿Vale? Si no, un poquito tosadito con un poquito de aceite. Es sencillo. Un poquito de cebolla. Un poquito de ciengil de rallado. Se usa ciengibre. Si, ¿no? Ah. Está... Me iba a cargar. Cogemos eso. Lo ponemos aquí dentro. Le ponemos un poquito de pimentón ahumado. Pimentón ahumado por Dios. No fabrica, ¿no? Pimentón ahumado. Y lo mezclamos todo. ¿Con quién? Con nuestras manitas. Obviamente esta no es la comida que os voy a servir. Porque ya la hemos hecho con las manos limpias. Esta es una limpia. No tengo ningún tipo de agua por aquí. Pero bueno. Igualmente. Si la quisierais comer. Hay veloce aquí. ¿Vale? Como no es psiquiénico. O sea, hay un poquito de veloce. Para los veganos que les quitan veloce. ¿Vale? Un chiste de veganos. No preocupéis. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Titulamos bien. Es importante. Este truco. ¿Vale? 60 euros que yo creo que valen incluso las hamburguesas. Importante. Que aún has venido ahí, ¿sabes? Por cierto. Te estoy esperando. Importante. Tiene que haber humedad dentro de la hamburguesa. ¿Qué gente me dice, Tony? Es que... Las amo, pero... Se me deshacen. ¿Cuando se deshacen es? Simplemente ¿por qué? No hay. Si no hay humedad. Vale. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es cuando se deshacen. Se deshacen. ¿Qué sucede? Claro. Pero si hay humedad. ¿Van a estar pochitas? Pues nada. Fijaos. Mezclamos todo. Le podríamos poner a mirar las picadas. En nueces picadas. Con ningún tipo de fruto seco. Con cualquier tipo de hierba. Podemos llamar a lentejas con alubias. Con garbanzo. Por cualquier legumbre. Tenemos esta masa. Ponemos copos de avena. ¿Qué hacen los copos de avena? ¿Vale? Absorben el agua. ¿Vale? En vez de pan rallado. ¿Por qué me gusta el copo de avena? Primero, porque es. Saludín. Adiós Isabel. Adiós. Hablamos. Adiós chicas. Me habéis querido muy bien. Y la pequeña también. Sí. Se ha ido ya creo. Yo no tanto. ¿Vale? ¿Por qué pongo copos de avena? Primero. Porque es un poquito. Tenemos una textura más interesante. Más crujientita. ¿Vale? El pan rallado. Me acabo de usar como. Una masa más. Más apelmazada. Entonces tenemos un poquito más de moliente. La avena está muy rica. Muy, muy rica. Muchísimo. Más que el pan rallado. Y además. Que esto es importante. Es healthy. Pan. Malo. Avena healthy. ¿Vale Jorge? ¿Cuántas veces nos vamos a dar esto? ¿Vale? Entonces para hacerlo healthy. Le ponemos copos de avena. ¿Vale? Y después de. De anércoco avena healthy. La freímos. ¿Vale? 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 Pues. Sigue humedecita. Sigue. Un poquito húmeda. Pero. Ha cogido cuerpo. No pasa nada. Cuando reposa. Acaba de absorber bien el líquido. Y absorber bien el líquido. Ya podemos cocinarla. ¿Vale? Pero hay que dejarla reposar. Es muy importante que repose. ¿Vale? ¿Vale? Porque si no. Es cuando se repose. Porque los copos de avena. No se han bien hidratado. ¿Oído? 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 ¿Vale? Así de sentir. Pues fijaos. Ya tengo. Una hamburguesa. Una hamburguesa. Que cuando. Se hidrate bien la copa de avena. Con quince. Veinte minutos. Ya podemos cocinarla. Y va a tener. Una textura doradita. Si la hacemos al horno. Con la plancha. Con un chorrito de aceite. Va a ser un poquito doradita. Y va a tener. Una textura muy agradable. Porque además. Porque fijaos. Que tiene. No es una papilla. ¿Vale? Que es lo que me dicen mucha gente. Tori. Es que yo me como papillas. No. Aquí hay textura. ¿Vale? Aquí hay glumos. Para los niños. Que no les guste los glumos. Entonces. Fijaos. ¿Cuánto tarda en hacer hamburguesa? Algo. No me ha costado nada. Cuidado. Tenía todo preparado. Pero. No me ha costado nada. Hacer una hamburguesa. Y un paté. ¿Dónde viene el trabajo? Cuando tenemos que hacer el pan. Porque somos veganos. ¿Vale? Cuando tenemos que hacer nuestro tamaño. Porque somos veganos. Es que es muy fácil hacer. Comer un bote. Hoy en día. Hay botes de mayonesa. Recuerdo. Recuerdo. Hace años. El primer bote de mayonesa. Me encontré. Es perfectado. Que cuando lo compré. Yo como. Vale. Estoy contento de hacerme yo la mayonesa. Muy contento. ¿Vale? Porque una mente ha ido cambiando. Pero claro. Nos hacemos. El pan. Nos hacemos la mayonesa. Nos hacemos todo. Hasta plantamos las plantas. Con las cuales. Servimos. Las lechugas. No, no. Compramos y ya está. Compramos una. Cogemos unas hojitas. Unas hojitas frescas. Ricas. ¿Vale? Y con eso. ¿Qué hacemos? Tenemos una masa. Que le damos forma. Dejamos hidratar bien. Y la dejamos. O congelada. O la dejamos enhebrada. Unos 4 o 5 días. Una semanita. Máximo. Máximo. Y la servimos. En un plato. La servimos con un pan. La servimos como los de la cama. Al cría que se venía a despedir de mí. Todo el bastante que estaba yo. ¿Vale? Entonces. Fijaros. Que sencillo es. No me digáis. No quiero excusas, eh. Que me diga aquí que no puede. No quiero excusas. Fijaos que fácil es hacer una hamburguesa. Que la he hecho en un momento. Fijaos que fácil es hacer un paté. Y esto. Es lo que nunca comemos. Cogemos. Una lechuguita. Cogemos un aguacate. ¿A quién no le gusta el aguacate? ¿Sabéis que me estabais cabreando, eh? Me gusta el aguacate. Me gusta el aguacate. Me gusta el aguacate. ¿Vale? No me digas. No me digas. Había algo con aguacate en la boda, ¿no? No. Entonces. Hacemos una salida muy sencilla. Hacemos algo muy básico para nuestro día a día. Y si queremos currárnoslo un poco más. ¿Tenemos un paté? Tenemos una hamburguesita. Hemos hecho el panetillo. Lo hemos dejado a fermentar. Le hemos dado una forma bonita. Porque le hemos hecho panetillos de 25 gramos. Para que todos los señores coman aquí. ¿Vale? Hemos hecho uno a uno. Lo hemos bañado esa semilla. Lo hemos dejado a fermentar de nuevo. Lo hemos sacongelado. Lo hemos cortado. Lo hemos cortado. Ahí está el curro. Pero si queréis, cómeros esa sembruguesa. La servís. ¿Qué es lo que haríamos nosotros? Con un poquito de ensalida al lado. No nos complicamos la cabeza. ¿Vale? ¿Y dices Toni? Pero... ¡Eh! Tú tienes unos bichanines. Ya. Pero es que soy vegano, pero no tonto. Vale. Oye, ¿no te despides de mí? ¿Sí o no? ¿Vale? Un pato. Un pato. Mira, que tú te abres por aquí. Tienes más vida. Tienes que mala la vuelta. Que es lo más gracioso. Ven aquí. Un pato. ¡Eh! 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 Muy sencillo. ¿Vale? Es decir, si quieres comprarlos más, puedes comprarlos. Puedes comprar un pan de hamburguesa. Comprar un pan de hamburguesa. Aquí tienes una receta de una hamburguesa. ¿Alguien aquí? ¿Quién ha venido a un curso de hamburguesa este? Es un coñazo. ¿No? ¿Sí, no? Bueno. Tienes un curso. No se hace una hamburguesa. Pero claro. ¿Cómo está? ¡Cambia mucho! ¿Vale? Vamos a comer rico. de una forma muy sencilla, que lo hagan y parezco yo de la tienda ahora, o podemos comer de una forma más trabajada, que también lo hagan, ¿vale? Sobre todo, los postres, por favor, tenedlo en cuenta, ¿vale? Aunque la gente diga ya, tú estás así porque comen mucho dulce, no, el problema es el pan, pan y el aceite, nos encanta. Fijaos que aquí hay una receta, ¿vale? En la portada, eso es importante, hay una focaccia con verduras, porque cuando las focaccias las hacemos, yo soy una persona que cuando viajo, siempre que cuando viajo momentáneamente, a mis alumnos, bueno, a mis alumnos aquí y fuera, me encanta tratarlos muy bien, pero también a las editoriales, ya que se vale, yo por ejemplo, yo por ejemplo a gusto a los niños, ¿vale? Que no son niños, que siempre son más de 30 años, pero es genial. Entonces, claro, dije, vamos a meter una focaccia, el problema es que no está la receta, ¿vale? Así que, os prometo una cosa, publicaremos hoy la receta de la focaccia, ¿por qué? Porque es muy sencilla, es un pan que hacemos siempre, yo hago siempre los cursos, y es el pan que doy a la gente cuando le comen, simplemente, en plan puente, no es que lo enseñe a la gente, no, porque yo viajo con mi aceite de oliva, porque me paro algo bien de España, ¿vale? Como os he dicho, me voy con mi aceite de oliva o de Mallorca o de aquí en Tarragona, y hago una focaccia con mi aceite de oliva, con unas olipas, unos tomates y esas cosas, y así, si los postres son malos, ya están contentos con la focaccia, ¿vale? Es importante, y si no les gusta la clase, al menos con la focaccia van a estar contentos, ¿vale? Así que os prometo que subiremos esta receta de la focaccia, ¿te parece? Sí, no, son majos, ¿no? Y subiremos la receta de la focaccia, y lo más importante, ahora lo vais a degustar los panes, y ahora en un tapito ponemos un buffet de dulces para que lo gocen, ¿alguna pregunta? ¿Cuánto dejas de la cocina? ¿Es diario? ¿Es diario? ¿Es diario? ¿No sabes? ¿Cuánto dejas de la cocina? 15-20 minutos, ¿vale? El cupo de avena está muy rápido, el pan rallado, si es finito, chiquitito, absorbe más rápido, un poco de avena, pues es más de una idea de absorbe cada poquito más, pero nada, cada poco, muy poco. ¿Preguntas? ¿Qué conocidos se oís, no? Ahora vais a probar los postres, los postres no lo tengo, no lo tengo, en esta estructura son unos postres un poco más curaditos, ¿vale? Lo que quería era que veáis como, con postres más sencillos, o más elaborados, podemos hacer unos postres veganos muy eficaces, muy, muy eficaces. ¿Qué tenemos? Estas son unas paraceliaca, ¿vale? Tenemos una madre, una magdalena de toda la vida, ¿vale? Con un glasa de cacahuele, sí, de cacahuele y de caramelo salado, ¿vale? Muy rico, muy rico. Es nutritivo para la mente, ¿vale? Para el cuerpo, para el... Medicina, sí, medicina. Tenemos un macarón, ¿hay una probabilidad de macarón? ¿Sí? Macarones, no. Macarón, sí, ¿de verdad? Macarón o pistacho con fresa, ¿vale? Muy rico. Como tiene fresa, es nutritivo, ¿vale? Sano. Tiene fresa y pistacho. El pistacho es maravilloso. Hola, ¿es pistacho sano o no? Vale, pues, macarón de pistacho que tenga azúcar, olvidado de la azúcar, ¿vale? Tiene almendra, pistacho, que es sano. Tiene fresa. ¿Vale? ¿Qué más? Hemos hecho un postre de avellana, una torre bonita, con diferentes texturas de avellana, y chocolate. Que tanto el macarón como el postre de avellana son a dos paceríacos, ¿vale? Intentamos también hacer una pacería menos dulce, no con una cuestión de salud, sino con una cuestión de panadar. Y al fin y al cabo, que sea menos dulce, no dejamos de vender algo con azúcar, ¿no? Con azúcar y con grasa. Más ligera también. Bueno, un dor es un dor, un grasano es un grasano. Por mucho que intentes hacer más ligero, con menos azúcar o con menos grasa, no deja de ser algo frito, o algo con mucha grasa. Porque intentamos hacer algo vegano, básico, para mí lo más importante son los animales, siempre lo digo, y que sea menos dulce, o que se potencie mucho más el sabor de ese producto. Si tiene pistacho, que sepa pistacho. ¿Vale? ¿Alguien ha ido a alguna vez a esta frase? ¿Ha probado pasé de día alguna vez? ¿Sí? ¿Alguien ha probado alguna vez a pistacho en frances? No sabe a pistacho. Marique, ¿eh que no sabe a pistacho? Los franceses no saben coñar pistacho. Entonces, aquí quiero que sepa pistacho. Y el poste, el otro postecito que hemos hecho, sin gluten. ¿Por qué lo hacemos sin gluten? Primero, una cuestión de que, si puedo hacerlo sin gluten, igual de bueno que con gluten, lo hago sin gluten. ¿Por qué? Porque así también gano más público. Es decir, así tengo contentos a todo el mundo. Y segundo, porque es calcio. No, no es problema. Entonces, lo que siempre decimos, lo que queremos transmitir con la cocina, porque hoy en día es, por redes sociales, por todo está el tema de la nutrición, boca de todos, ¿verdad? Todos decimos, vamos a cuidarnos, no, yo no quiero hacer palmas. ¿Vale? Uy, no, no, el azúcar blanco es malo. Venga, echa el azúcar moreno a saco de un café. Señores, no comamos tan mal, ¿vale? Lo que intentamos transmitir con la cocina que hacemos, en los libros, en los cursos, es que comamos rico y que no comamos tan mal. Y que sepamos darnos un capricho. Es así, es sencillo. Y esta tarde, esta tarde, el capricho. Y el que se haya pegado un capricho ayer, no es mi problema. ¿Vale? Es nuestro problema. Y el momento capricho, así que gracias a todos por venir. Sacamos las aportesitas. Venga, va. ¡Aportesas!